¡Me quiero! ¡Duro! ¡Duro! ¡Eso! ¡Duro, mamá! ¡Cuidado, José! ¡Duro! ¡Duro! Ahora dejala a la pelototita de la sultana Tú eres el que la va a quebrar Pone aquí Y deja que pase todo el puerto ¡Duro, mamá! ¡Espérate aquí, mira! ¡Espérate aquí, mira! ¡Duro, mamá! ¡Duro! ¡Duro, mamá! ¡Duro! ¡Duro, mamá! ¡Duro, mamá! ¡Duro! ¡Duro, mamá! ¡Aca subo! Ahora deja el nene otra vez ¡Ahí el nene! ¡Otra a su tanda! ¡Y, papito! ¡Dévenlo! ¡Dévenlo! ¡Duro! Solo que agarramos aquí ¡Ahí está! ¡Duro, papito! ¡Duro, papá! ¡Duro, José! ¡Duro! ¡José! ¡Eso! ¡Duro, duro, papá! ¡Duro! 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 ¡Duro, José! ¡Duro, papá! ¡Duro! ¡Eso! ¡Más duro! ¡Fuerte! ¡Duro, papito! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dévenme! ¡Dévene, José! ¡Dévene, José! ¡Dévene, duro, José! ¡Vete! ¿Ya está listo? Bueno, rizos, otra tanda rizos, dice ¡José! ¡Esto la vas a matar! ¡Dévene, José! ¡Dame tu bolsa! ¡Dévene, Camila Belén! ¡Duro, Camila Belén! ¡Duro, mamá! ¡Eso! ¡Duro! ¡Duro, Camila! ¡Eso! ¡Dévene, mamá! ¡Dévene, mamá! ¡Dévene, mamá! ¡Dévene, mamá! ¡Dévene, mamá! ¡Eso, eso! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Arriba, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Dale, mamita! ¡Eso, la izquierda más! ¡Dale, dale, mamita! ¡Dale! ¡Que caigan los dulces! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Cansate, mijo! ¡Eso, que son las tuyas! ¡Sólo varrenis! ¡Echo, hecho, hecho! ¡Eso! ¡Más! ¡Más! ¡Dale, mamita! ¡Eso! ¡Sí, melo! ¡Sí, melo! ¡Dale, dale, dale! ¿Alguien más? ¿Alguien más para que la maten? ¡Qué chula! ¿Qué va a tratar de contar? ¡Ya casi lo hicieron! Para los que están esperando, bebé. Ahora la otra nena, la otra nena. Y después... ¿Cómo se llama? ¿Tres nensitos? ¡Eso, duro! No te vayas a ir, mijo, porque vos te la vas a acabar, ¿oíste? ¡Vení! ¡Vení, pues! ¡Vení, pues! ¡Eso, eso! ¡Acábala, pues! ¡Sí, sí, sí, que baja la nena! ¡Cuidado, cuidado, Camila! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Con ganas, pues! ¡Eso, eso! ¡Así como hacía su papá las piñatas! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Eso, mijito! ¡Eso, eso! ¡Dale! ¡Eso, duro! ¡Eso, duro! ¡Duro, papito! ¡Eso, gather, well, patito! ¡Eso, fuerte! ¡Fuerte, patito! ¡Eso! ¡Dale, pues! ¡No le pusiste! Ahí está, espérese! ¡Todavía no! La mina de rosadito... ¡Eso, duro! ¡Eso, duro! ¡Ajá, agárrales palo, agárralo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, papá! ¡Es que es de puro! ¡Así no tomas la noticia! ¡Ah! ¡Ah! Había que echarle bananas Había que echarle fichas ¡Y dale, con los manas! ¡Es de puro! ¡Es de puro! Fase bien preocupada, agarrando... Faltaron las manías y las... ¡Ah! ¡A los pies suyos! ¡Sí! ¡A los pies! ¿Dónde está la otra nena? ¿Cuál es? Este es el de la nena ¿No estás documentando la pilota, nena? ¿A qué, hombre? Es que yo me quedé platicando allá y no me di cuenta ¡Para mi nieta, Ellen! Aquí está, el de la nena, ¿verdad? Sí, el nene ¡Sí, el nene! ¡Sí, pero que hagan cola! ¡Que hagan cola! ¡Hagan cola! Porque si no... ¡Mi amorcito! ¡Hagan cola! ¡Hagan cola! ¡Hagan cola! ¡Hagan cola! ¡Hagan cola! ¡Hagan cola! ¡Hagan cola!